La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Quiebra las sombras de toda noche Contarás del río eterno Mientras tu voz rasga las almas De toda selva De toda selva Mientras tu voz rasga las almas Mientras tu voz rasga las almas Gracias.